Recibimos a nuestros próximos invitados que no han venido solos, hay un amigo muy especial. Bienvenidos, Mauro Villaverde, Gerardo Colimio, aquí a mi Córdoba de mañana. Y bienvenido a Pirulo, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes, chicos? Buen día. Buen día, Pirulo. La verdad que un placer que nos hayas venido a visitar porque hace mucho que queríamos conocerte. Bueno, la verdad que yo también, desde que salimos de Córdoba, dije quiero tazarte para conocer a los chicos ahí en lo mejor de mañana, ¿no? Exactamente. Mirá, ¿de dónde ha venido a visitarnos desde Córdoba? Salimos de Córdoba con esa idea porque nos dijo quiero ir a visitar y bueno, acá estamos compartiendo con ustedes el piso. Pero chico. ¿Y desde hace cuántos son amigos de Pirulo? ¿Cómo se conocieron? Bueno, yo lo conozco yo con Pirulo hace 12 años que somos amigos. ¡Oh, wow! ¡Qué amistad! Sí, sí, sí. La verdad que es bastante tóxico, querida. No, no es tóxico en la convivencia de Pirulo. Sí, sí, sí. Bastante pesada la convivencia y de ese que a mí me es utera, pero bueno, con el tazo del tiempo le agarré un toco de cariño también. Y con Gerardo nos conocimos después de un tiempo en plena pandemia. Bueno, de ahí nos conocimos y arrancamos a hacer vivos en redes sociales. Y bueno, esto fue generando una locura bastante importante. ¡Qué lindo! Y llegamos a tener 15.000 dispositivos conectados en los vivos. ¿Vieron un vivo con Pirulo como protagonista? Y sí, queridos, acá en la estrella soy yo. Claro, claro, no existe. ¡Como una cosa! Bueno, chicos, qué lindo. Y ahora en la provincia de Mendoza presentando Pirulo es una cosa de locos. ¿Así se llama? Pirulo, una historia de locos. Una historia de locos, perdón. Pirulo, una historia de locos. Ahí está. Hemos venido a presentar por esto que hace mucho, hace dos años que queríamos venir. Que queríamos venir, exactamente, Mendoza. Y bueno, el año pasado la pandemia siempre por ahí nos jugaba una mano pasada, pero bueno, este año tuvimos la oportunidad de venir y estamos muy felices porque además tenemos muchos amigos aquí en Mendoza. Hemos visitado la provincia más de una vez. Pirulo, o sea, todo el mundo bueno. El año pasado, el año pasado, Pirulo, estuviste acá también. Estuve en este canal, pero no me acuerdo cuál era el traurando aquí. Claro, mira, estuvimos, estuvimos, estuvimos porque yo también estuve, o sea, si estuvo él, estuviste. Claro, sí. Claro. Si vino solo, yo estaba bien. Daída me daría como miedo. No, 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 vine con esto, sino que tú tienes toque a memoria, querida. Yo no sé qué, le ha afectado la cabeza el tema de Pirulo. ¿Cómo Mendoza a Pirulo? Sí, sí, me fascina, me fascina. Siempre venimos, cuando tenemos vacaciones, venimos a estar acá. Y bueno, este año todavía no hemos podido venir a vacacionar. Me encantó. ¿Y quiénes van a ver este espectáculo? ¿Está pensado para toda la familia, para los más chicos? ¿Con qué se van a encontrar en esta historia de locos? Sí, tal cual, es para toda la familia. De hecho, bueno, siempre vemos en el teatro tres generaciones y eso nos encanta porque vemos abuelos, vemos a papás con sus hijos. Claro. Y bueno, eso es lo que tiene Pirulo, esa magia tan increíble de atrapar a toda la familia. ¿Y te quieren los chicos? Sí, sí. Un montón. Sí, sí. Se van encantados con vos. No, no, los niños se quedan enloquecidos cuando estamos arriba del escenario, cuando se suben arriba del escenario, donde tironean un poco también. Sí. El domingo pasado tuvimos un show allá cerca de Villa Dolores, por allá, y había, se nos subieron los chicos al escenario y ahí lo tuvimos que sacar, casi que necesitamos guarda de espalda para Pirulo. Y creció la fama de Pirulo. Sí, casi me tienen que armar de nuevo, me tironearon por todos lados las criaturas, digo, está todo bien, pero no me rompan, sí, no conocido. Pero Pirulo, ¿te gustan entonces las cámaras, los escenarios? ¿No te da vergüenza? No, no, yo la de vergüenza, no la conocí nunca, la de vergüenza. No, no, eso es cierto. Así que bueno, es un show que está muy lindo, son casi dos horas de show, tenemos música en vivo con Iván Coniglio, también que es hermano de Gerardo, que hace muy linda música, tenemos cambios de escenografía, tenemos cambios de vestimenta, así que es un show que dura casi dos horas para que la gente pueda disfrutar, donde no hay groserías, malas palabras, entonces está muy bueno. Es para la familia. Sí, para todos los amigos, querida, sí. Yo quiero, Mauro, que nos expliques un poquito, más allá de lo que es el espectáculo y demás, de lo que vos haces, que es muy difícil, ventriloquismo se llama. Sí, ventriloquía, ventriloquismo, sí, sí, muy bien, muy bien. Ok, entonces es hablar básicamente con la boca cerrada. Exactamente. ¿Podemos mostrar a cámara, porque por ahí lo mostramos bien chiquitito, a Pirulo únicamente hablando, pero mientras... Ah, ¿no está grabado? No, no, ¿cómo voy? No está grabado. Él habla. ¿Tú sabes que hay gente que se piensa de que yo estoy grabado? Ah, ¿en serio? De que la voz de Pirulo está grabada. No, no es así, chico. Si le preguntamos cosas y responde, le mostramos a Pirulo. No, claro, claro. Hay que responder en el acto, querido. Claro, hay gente que piensa que la voz de Pirulo está grabada. Yo pensé que estaba grabada. No, no está hablando, ¿en serio, Cabilia? Cabilia le dice, él le dice Cabilia, en realidad Gerardo es Conilio, pero cuando yo soy medio un mal hablado, me sale Cabilia y le dice Cabilia. Claro, me apodo, me apodo, yo tengo aprendido artístico. No me gusta de Pirulo, ¿viste? Es Cabilia. Sí, yo soy una persona gaucha, inclusive el año pasado cuando fuimos a la entrega de Trenios Carlos, ahí en Carlos Tars, yo decidí ir de esta manera. Claro, nosotros le quisimos poner traje y todo lo demás y el señor no, 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 yo ya viene con dos noviazgos bastante importantes en la parándula. ¿Es rompecorazones? Sí, la primera temporada en Carlos Paz, bueno, espero que se puede contar. ¿Con quién te lo cuente? Pero, espera, actualmente, ¿tiene novia? Ahora no. No, está solo, pero no está solo. Menos mal, porque... Pero vamos a la tercera temporada en Carlos Paz y esto nos preocupa porque el primer año estuvo con Celeste Muriega. ¡Ey, basta, en serio, Cabilia, no contes las intendidas del día! Porque, escúchame, porque menos mal que estás soltero, porque nosotros veníamos con la idea, Perulo, de presentarte a alguien. ¡Oh, my God! ¿Estás con ganas de enamorarte? Siempre. ¿Siempre? Siempre el amor gocea mi fuerza. En cualquier momento. Date vuelta, Perulo. Porque nosotros tenemos una amiga maravillosa. ¡Hopo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás en inglés? ¡Sí, puedo decirlo en inglés! ¡Hola, Perulo! ¡Ay, a Perla! ¡Ay, a Perla! ¡Perla, Matina! Es nuestra amiga, es nuestra vecina, te cuento. ¡No sé, a mí me siento a un patullo! ¡Dale! ¡Vení a acá, querida! ¡Hola, Perlita! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo quisieras ser el sol para alumbrar tus días y la luna para deilar tus noches? ¡Oh! ¡Oh! ¡Perú! ¡Es chamullero! ¡No, no te mueras! ¡No te mueras! Compartamos este camino juntos, querida. ¡Toma! ¡Ah, ya arrancaron! ¡Ya arrancó! Chicos, no hay show esta noche ni mañana. ¡Qué hermosos ojos que tenés! ¡Ay, vos también! ¿Te has hecho algo en la carita? ¡Sí, me hice lifting! Pero, Perla, vos no te vas a poner celosa de Celeste Muriega. ¡No! Todas esas chicas que son las ex. ¡No, no! ¡Vos ya te has olvidado, Perulo! ¡No, no! ¡Lo mío fue un tachangó, querida! ¡Ah, ok! ¡Ah, mira! ¡Hay que podernos! ¡Perulo! ¡Perulo no sabe lo que es un tachangó! ¡Claro! ¡Sí, sí! ¡Pero lo emplean! ¡Claro! ¡Lo mío! ¡Bueno, los chicos lo usan, querido! ¡Y quedan bien! ¿Y qué pasó con la bomba? Digo, este año eran novios hasta así. ¿Con la bomba tucumana? ¡Sí! ¡Ay, no me digas! Bueno, ya no es la poesera amarilla, es la camisa amarilla. ¡Claro! ¡No, no, no! ¡Ay, el amarillo te sigue! Pero todo eso termina, corazón. ¿O sea que podemos? Sí. Podemos hacer lo que vos quieras, querida. ¡Ajá! Esta noche... ¡Ay, ¿quiere beso? ¡Ay, se besan! ¡Ah! ¡Se besaron! ¡No, pero es que rápido, tu miento! ¡Es que... ¡Es que no solo es y me pueden! ¡Ay, sí, querida! ¡Ay, solo es y me pueden! ¡Piruna! ¡Ay, sí, querida! ¡Ay, sí, querida! ¡Ay, sí, querida! ¡Pero qué haces la bomba! ¡Bueno! ¡Hey, qué pasó! ¡Chico! ¿Cómo que pasó? ¡Tengo un pítono en la piel! ¡No, no, no! ¡Tengo un pítono en la piel! ¡No, no! ¡No, no! ¡Chicas! ¡No, nada! ¡Por favor! ¡No, no! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! Vos le aclaraste que no vas solo, digo. Ah, y ese es el único trole, ¿no? Claro, claro, claro. Lo tengo que acompañar, sí, sí, no sé cómo lo podemos... Bueno, pero Pirulo, él va a pagar las cenas. Olvídate, sí, la tlatanilla no vale, yo no tengo ni 10 pesos. Yo tampoco, Pirulo, tenemos mucho en común. No, bueno, vos quedate tranquila que algo vamos a arreglar los dos. Ah, dos, chicos. Che, y estos que se van a Córdoba, se quedan acá, Dios mío. Depende, hoy estamos acá. ¿Tienen que quedar acá? Claro. No preguntes, está abajo. No, bueno, pero yo... No, bueno, pero yo no podía llegar a la cena a Córdoba. No, 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 digo, futuro, ya me parece que esto va... No hablemos del futuro. Ah, me encanta. Digamos el presente. Ay, Pirulo, soy un quiloso. No, 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 esto es único. Espera, lo tenés que acompañar a Pirulo a las funciones este fin de semana. Pirulo, ¿nos querés contar dónde vas a estar, a qué hora, dónde podemos conseguir las entradas? Este fin de semana estamos hoy y mañana aquí en Mendoza. Bien. Así que ahí está el flyer para que la gente pueda leer ahí. ¿La cansa a leer, Pirulo, voy yo? No, no, estoy medio corto de lista. Yo te ayudo, Pirulo, porque estás chica, te parece. Sí, sí, sí. Real Cine Teatro Municipal en San Carlos esta noche, 21 a 30 horas. Allí tenés bien indicado, bueno, dónde sacar las entradas y demás. En todas esas redes sociales que podés encontrar por allí. Es un espectáculo para toda la familia, para que vayas con los chicos, para que se diviertan. ¿Y dónde más van a estar? Y vamos a estar también en Rivadavia. En Rivadavia también vamos a estar. Así que bueno, los esperamos a todos, como decimos, para disfrutar de un show muy lindo, muy familiar, con casi dos horas, porque dura una hora 45. Ah, muy bien. Ay, les cuento que el año pasado ganamos tres trenes Carlos, ahí en Carlos Taz. Sí, sí, sí. Qué calentoso que es Perla, ojo, pensando. Sí, 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 no, realmente te conviene, aparte es un amor de persona. Sí. Tiene rolito, además, tiene rolito. ¿Cuántos años tiene Pirulo? Eso no lo cuenta el escocito. No, no, querido, no tengo trabajo, tengo 54 años, querido. Un poco más bonita para mí, pero bueno. Sí, está 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 más bonita para mí, pero bueno. ¿Estás chido? ¿Cómo estás? Impecable, querido. Esa cara no envejece. No, impecable. No te puedo creer, Pirulo. Mira con lo que tenés que lidiar todos los días, lo que tenés que bancar. Todos los días, y todos los días igual. Bueno, está bien, de última, si vos querés, Pirulo, nosotros damos un paso al... No, vos no, eh. No, no, si se da este, este no te diró, que lo chico, así que lo chico. Y cómo sigue este amor, digo, que la llevamos a la gira, a ella, a ver, se la damos. Se la prestamos. Ah, se la prestamos. Se la prestamos. Con este fin de semana nada más, claro. Y las chicas llevan mucho tiempo queriendo que me vaya, así que, o sea. Oh, como que me he caído bien. Que prueben este fin de haberse química, eso vemos, después vemos. Chicos, yo tengo un lugar más en la camioneta. ¿En serio? ¿Tenés que hablar con nosotros, Pirulo? La camioneta es mía, chicos, y la trate que facturo, la facturo yo. Claro. Ay, Pirulo, bueno, entonces, este fin de semana vamos a estar... Bueno, me gustaría conocerte más en el corte, que charlemos un poco. ¿De qué signo sos? Me quedo, charlemos. ¿De qué signo es Pirulo? Scorpio. Oh, picante. Intenso. Intenso. Picante, como calzoncillo de Virulana. ¡Ah! Es la risa. Jack, escucha, ¿me viste que estaba en la música del Titanic recién ahí en el fondo? Jack, 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 Jack. Es muy probable, escuchando esa música en el fondo, chicos, es muy probable que para el show nuevo, que ya estamos armando para la próxima temporada, pueda haber una escena vista del Titanic. Y ahora que estoy viendo que se sube ella, puede ser la escena... ¡Puede ser Rouse! ¡Rouse! 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 ¡Oh, mi Rouse! ¡Practiquemos! ¡Practiquemoslo! ¡Ey! ¡Déjame un pedacito de tabla! ¡No hagas como Rouse y lo dejo ahogar al otro Tori! ¡Con el tamaño que tenés vas a entrar ahí, chiquitito, es un corde! ¡Perfecto, perfecto! ¿Vos decís que entrabas? ¡Entra en una tabla de asado! ¡Claro! ¡Claro! ¡Tabla de picar también! ¡Ey, ey! ¡Va a asar un toco, también! ¡Tamón! 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 Son muy divertidos, te agradecemos un montón por haber venido a visitarnos porque la verdad que nos sacaste muchísimas sonrisas en esta mañana, así que ¡el aplauso para Perú! ¡Gracias, gracias chicos!